¡Hola, Manolo! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Querido Manolo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, ¿ustedes? Bien, bien, gracias. Qué bueno. Pues vengo a darles un adelanto de lo que veremos más adelante acá en la sección de humor. Y es que fíjense que una vez más probamos nuestro famoso software que nos dice qué estaba sucediendo en el preciso momento en el que se tomaron algunas de las fotos de los premios de la Academia del fin de semana. Oye, muy bien. Y por lo que vemos tienes una foto de James Hong en la cinta, todo en todas partes al mismo tiempo. Ah, sí, mira, aquí lo podemos ver al señor Hong con este curioso moño. ¿Ya lo vieron? Sí, con ojos. Con ojitos, ¿no? Ahora sí que hay hojón. Hay hojón, estaba ahí de costorrón. Estaba muy hojón para ser paloma. Se divirtió mucho en la ceremonia esta señora, tenía una gran actitud, pero si vemos más allá de lo evidente descubrimos que... ¡Ah, caray! ¡Ah! Le robó los ojos a Beto, de plaza. Los ojos al pobre Beto. Qué gandalla, no se vale. Que por sí, me gustaba de mal humor, ¿no? Sí, pues yo creo que era por eso. Ya sabía. ¿El otro que nos llamaba el otro, Enrique? Enrique. Enrique, sí, 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 como que era así. Patito de hule. Patito de hule.